Chalón, que la paz del Eterno sea sobre cada uno de ustedes. Toda la información, todas las conferencias de la doctora Chinda Brandolino, que ha sido pionera para hablar la verdad y exponer todo lo que está haciendo el nuevo orden mundial, el sistema. Con todo esto de, bueno, ustedes saben, ha sido borrada, ha sido eliminada. Alguna información que yo había subido ha sido eliminada, ha sido borrada, ha sido bloqueada. No solamente de YouTube, sino de otras redes sociales. Porque si hay algún canal y aún los canales son borrados, son eliminados totalmente cuando se atreven a hablar contra el sistema. Ya estas conferencias de la doctora Chinda Brandolino no lo vas a poder encontrar aquí en esta red social ni en otras similares. Porque cuando una información es peligrosa para el sistema, sencillamente es eliminada. Sencillamente esa persona es perseguida y es algo así como en la película de William Smith, el enemigo público. Le quitan la honra. Así pasó con la doctora Judy Mikovich, que le borraron todo el material también. Entonces el video que yo he subido, la información que yo he subido, los videos que yo he subido han sido borrados, han sido eliminados. Y otros canales que se dedicaban a exponer la verdad, han sido eliminados los canales totalmente. Cuando es información o de entretenimiento, o sea como para entretener micos, monos, chimpancés, YouTube antes los promueve. Cuando es una información que abre las mentes, que quita los velos, que quita las vendas de los ojos, para que las personas no sigan siendo títeres, los eliminan. Y esto ha pasado con la doctora Chinda Brandolino y con todos los videos y toda la información que nosotros alcanzamos a compartir y escuchar de ella. Esta información no la vas a encontrar en los medios de comunicación, en los noticieros, porque los noticieros son manejados por la élite. En los gobiernos no van a hablar la verdad. Te deseo que el eterno Hashem, el Elohim de Israel, les sea abriendo los ojos y guardándolo de toda esta nueva normalidad que están hablando. Chalom.